Comunales en desacuerdo con la Administración Municipal por escoger un recinto para la rendición de cuentas tan pequeño. También exigieron que estas actividades se deben realizar tanto en los corregimientos como en las comunas. Para la Asociación de Comunales del Municipio de Araucas o Juntas, el recinto donde se realizó la rendición de cuentas quedó pequeño. Según el representante de los comunales, existen muchas cosas positivas de la Administración saliente. Bueno, primeramente agradecerle por el espacio y efectivamente participamos para conocer en detalle, más sin embargo hemos estado atento a todos los proyectos de inversión que han venido durante esta vigencia, durante estos cuatro años y bueno yo creo que hay cosas positivas pero también quedan muchas cosas por hacer como lo ha manifestado el mismo Burgomaestro. El presidente a sus juntas del municipio de Arauca, Rómulo Correa, manifestó que los programas de gobierno tienen muchas dimensiones. Bueno, yo creo que el programa de gobierno y los planes de desarrollo tienen muchas dimensiones y serían pues los consejos territoriales de planeación quienes deben de evaluar qué tanto se avanzó en cada uno de los sectores porque cumplir un porcentaje tan alto es muy diciente y lograrlo pues habría que mirar en detalle y ojalá que las comunidades se empoderen porque hay representación de los diferentes gremios, los consejos territoriales de planeación, en los mismos presupuestos participativos. Esos comités deben de hacer la evaluación y mirar el alcance real de cada uno de los sectores de las dimensiones que contemplan estos planes. El líder comunal aseguró que solo estuvo en el informe del alcalde Arauca porque el salón quedó pequeño. A ver, estuve en lo del alcalde y no estuve atento a lo de los secretarios porque me pareció que también el sitio no era el más apropiado a pesar que era algo para mostrar pero mucha comunidad que quedó parada y no había comodidad para esperar hasta la final de la rendición de cuenta como es debido. Según Correa, esta rendición de cuenta es por la norma pero se debe hacer en otros sectores de la capital araucana. Bueno, primeramente eso es normativo y lo otro es como dar a conocer realmente lo que se está haciendo pero a mí me gustaría que eso fuera por las comunas y por los corregimientos como más efectivo y llegarle a las comunidades porque no todo el mundo participa en esto y es bueno saber realmente qué es lo que se hace con los recursos, a qué población están beneficiando y siempre lo he manifestado que debe ser por comunas y corregimientos las rendiciones de cuenta y no centrados aquí en la administración porque aquí llega muy poquita gente. Las rendiciones de cuentas deben de hacerse por comuna y corregimientos para que la comunidad conozca la inversión que se realizó.